Hola a todos amigos, ¿cómo están? Soy Danly y sean bienvenidos a un nuevo video. Señores, esta vez un gameplay comentado de Call of Duty Modern Warfare Remastered, como pueden ver. Una disculpa si la calidad del video no es la mejor, este gameplay está grabado con la capturadora interna que tiene la Playstation 4. Así que si la verdad no les convence mucho la calidad, una disculpa. Pero bueno, básicamente está de fondo, como ya saben, porque el tema, amigos, de este video es el próximo Call of Duty World Warfare 2. Que la verdad se ve increíble por lo poco que hemos podido ver. La verdad es que está causando ya hype en estos momentos. Desde estos momentos ya simplemente con que ya se ha filtrado la fecha de salida, con que ya se han filtrado algunas imágenes. Confirmadísimo que la temática va a ser en la Segunda Guerra Mundial. Ya están, de hecho, al final, al parecer, siempre sí fueron verdaderas las filtraciones de las cajas de la edición coleccionista y tal. Y bastante, el hype es real en estos momentos para Call of Duty, la verdad. Ahorita, con lo del nuevo Call of Duty de este año y con el quinto DLC de Black Ops 3 también, porque ya está prácticamente, o sea, no está confirmado oficialmente. Pero ya es una realidad, o sea, es imposible que no vayan a sacar nada ya con tantas pruebas que hay. Incluso ya puedes preordenar una versión del Call of Duty Black Ops 3 con todos los DLCs, incluso el que van a meter, que sí, creo que sí va a ser de puros zombies. Van a ser mapas remasterizados. Pero bueno, ese es otro tema. En este video, amigos, vengo a hablar de el nuevo Call of Duty, el World of War 2. No, por cierto, el nombre es muy parecido al que ya hizo Treyarch, el World of War 2. La verdad es que sí puede llegar a confundir, pero no es el mismo. No se llame igual, le quiten el at y listo. Por cierto, la partida que tienen de fondo, me va bastante bien. Lamentablemente perdemos la partida, ya saben, cuando tocan equipos que realmente simplemente no pueden hacer nada, pues es lo que pasa, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que más me gusta hasta ahora de lo que hemos visto del Call of Duty World of War 2? Lo que más me gusta, amigos, es que hayan regresado a las raíces, que hayan escuchado a la comunidad. Es algo que las compañías ya están haciendo más a menudo. Incluso ya Call of Duty, bueno, los creadores de este COD, que es en este año Slendhammer, han escuchado a la comunidad. Ya no quieren saltitos locos, ya no quieren temáticas futuristas. Así que regresan al pasado, a una época que realmente armas no faltaban en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que me gusta, que la variedad va a estar ahí. Algo que no me gustaba mucho, o no me gusta mucho de Battlefield 1 es que la verdad es que hay bastantes armas, sí. Pero la mayoría son variaciones de una misma arma, ¿no? Entonces en este caso, en la Segunda Guerra Mundial ya había muchísimas armas. Y es algo que me gusta, que no, que eso sí, ya han logrado hacer que no todas las armas se sientan iguales. Tal vez siempre va a haber alguna que otra arma ahí desbalanceada, pero después ya saben cómo funciona esto. Siempre los parchan después. Me gusta muchísimo también, por lo mismo, la temática de la Segunda Guerra Mundial. Me parece muy interesante la historia, no creo que vayan a abarcar todo. Tal vez vayan a ser como Battlefield 1, que van a tomar varias historias y las van a meter en la campaña. No lo sabemos todavía, todavía no se nos pone un personaje, un protagonista. Tal vez nos lo revelen ya este miércoles, o el margen, no me acuerdo que es el miércoles. De hecho, si van ahorita mismo a la página de Call of Duty, hay un contador, hay una cuenta regresiva para el trailer de revelación. Como, bueno, ya saben, el primer trailer de revelación casi nunca, o no recuerdo ahora mismo, pero me parece que nunca ha sido de multijugador. Así que lo que vamos a ver es meramente la campaña. Ya multijugador, si tenemos suerte, nos lo enseñarán en el E3. Entonces, veremos qué decisión toman. Así que el World Reveal estoy seguro que va a ser de campaña, o bueno, es muy, muy, muy probable que sea de campaña. Y sí, amigos, al fin toman la Segunda Guerra Mundial para un juego de esta generación. Ya la habíamos tenido en la anterior y a principios, así que ya se extrañaba, la verdad. Se va a sentir, espero que se sienta como algo fresco que viene a la saga Call of Duty. Que espero que así sea, la verdad. Pero bueno, no todo es color de rosa en esta ocasión, ¿no? También, amigos, tengo muchísimo miedo de que regresen los camperos. Ok, los camperos siempre han estado en Call of Duty, pero seamos sinceros, en Infinite Warfare y en Black Ops 3, se han visto menos. La verdad, se han visto menos gracias al nuevo sistema de movimiento. En Advanced Warfare prácticamente no existían los camperos. Y gracias al sistema de movimiento que implementaron, y ahora que lo quitan, eso también me da a mí que va a propiciar más gente campera. Lo podemos ver en la remasterización del COD. Aquí hay muchísimos más camperos que en Infinite Warfare. Entonces, por mí lo mismo del sistema de movimiento. Es muy, muy fácil quedarse quieto, esperar a que pasen los enemigos. Y espero que no pase con este juego, la verdad. Yo la verdad espero que no suceda, que la gente sepa jugar bien, para que no nos frustremos y tal. Va a ser muy difícil. No creo que implementen algo realmente. Pero bueno, es uno de los miedos que tengo presentes. Además de que nos cause una decepción absoluta. Porque tal vez, sí, ahorita estamos pidiendo que Segunda Guerra Mundial y tal, está pidiendo desde mucho. Pero, ¿y si no era realmente lo que queríamos? Porque hay veces que queremos una cosa, la pedimos, la gente dice... Los desarrolladores dicen, ah, ok, está bien. Lo hacen, y al final, puede que no haya sido exactamente lo que queríamos. O tal vez los desarrolladores no nos hayan entendido. O hayan hecho también parte de lo que ellos quisieran. Porque realmente es que ellos tienen todo el derecho, ¿no? Es su juego, vaya. Ellos pueden hacer lo que se les antoje. Pero sí, mi miedo principal es que sea una completa decepción el Call of Duty. Espero que no sea así. Y por ahora estoy súper hypeado. Veremos ya cuando salga el trailer de Revelación, a ver qué nos muestran. Supongo que nos mostrarán las armas, los tipos de vehículos. A ver qué sucede, a ver qué sucede, amigos. La verdad es que yo estoy muy emocionado. Y bueno, amigos, como ven, la partida ya se nos ha acabado. 53 a 75. El marcador general por equipo. Yo quedo, creo que con un 29.6 o un 26.6. Algo así. Ah, 23.6, ok. Tampoco fue la gran cosa, ¿no? Wow, estoy viendo un 9.25, Dios mío. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Coméntenme qué les parece, qué esperan de nuevo Call of Duty. Y si les gustaría que hicieran un video aparte hablando del quinto DLC. Y tal, ¿no? Sale. Un saludo, amigos. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!